La conductora de Pampita Online habló de las imágenes que Sabrina Rojas mostró de su ex bajándose los pantalones. Le trae malo recuerdo y se atajó. Pampita, esta vez, apostó a una fuerte confesión y con eso justificó su postura. Fue a partir de las imágenes que Sabrina Rojas compartió del Detrás de Escena de Desnudos, la obra en la que trabaja con su ex, Luciano Castro. En Pampita Online, por Next, Carolina Ardoin y sus compañeras de equipo decidieron tratar el tema y enfatizar en la actitud del actor antes de salir a representar el espectáculo. Fue a través de una grabación de la propia Sabrina que quedó dejó al descubierto una acción de Luciano Castro. Ellos están separadas desde mayo. En el video que la propia Mendocina compartió con sus seguidores a través de las redes sociales para promocionar la vuelta a escena de la obra de teatro, se ve a Luciano, al parecer, bajándose los pantalones y mostrándole algo a ella. Y aunque, claro, era uno de los temas a tratar y debatir entre las mujeres del programa, Pampita se justificó. De antemano, yo del Tobul no quiero hablar porque me trae problemas después. Pero bueno, tampoco me provoquen porque después, advirtió la conductora, en voz alta, a horas de compartir un problema de salud, que no sabía que tenía. Como quien se quemó con leche y ve una vaca y llora, tal cual dice el refrán, Carolina no quiere saber. Nada con volver a involucrarse en dichos sobre las cualidades físicas de Castro, algo que tantos dolores de cabeza le trajo dos años atrás. En el 2019, Ardoain, también al frente de su programa, opinó sobre las fotos íntimas que se viralizaron de Castro, donde se despachó con un picante comentario, «¡Epa! No sabíamos estos encantos! ¡Qué bien está! Si eso está así, no quiero ni pensar cómo se puede poner», dijo Caro en ese momento. Eso le generó, como respuesta, una fuerte crítica tanto de Elizabeth Bernazzi, ex de Luciano, como de Rojas, por entonces su pareja hacía nueve años. Y ahora, dos años después, Pampita prefirió prevenir que curar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!